El día de ayer Canelo Álvarez subía un video a sus redes sociales donde mostraba su poder y se le vio en muy buena condición física, ya casi listo para su pelea contra John Ryder. Y uno de los que opinó sobre esta pelea es Juan Manuel Márquez, que el día de hoy participó en un evento organizado por el Consejo Mundial de Boxeo. Y Juan Manuel Márquez abordó varios temas, pero finalmente se cansó. Ya no aguantó más y le respondió a Canelo por negarse a enfrentar a David Benavides. Pero primero veamos qué dijo sobre la pelea de Canelo contra John Ryder. Esto comenta Juan Manuel Márquez sobre la pelea de Canelo. Y vemos que en parte está despreciando a John Ryder, llamándolo peleador de nivel medio para abajo. Pero también no es tan crítico con Canelo por tomar esta pelea, ya que viene de una cirugía. Algo que a muchos de los fans de Juan Manuel Márquez no les gustó. Sin embargo, si bien Márquez no fue tan crítico con Canelo sobre esta pelea, sí fue muy duro con respecto a no darle una pelea a David Benavides. Yo te voy a decir una cosa, cuando tú eres campeón del mundo, tienes que enfrentar a quien sea. Sea mexicano, europeo. Ahora, si Benavides no ha peleado con ninguno, yo creo que sería, mira, es mi punto de vista. Como campeón, yo le demostraría al mundo, si no ha tenido rivales como yo los que he tenido, usted va a hacer una pelea fácil, ¿verdad? Va a ser una pelea fácil para mí. Pues lo demuestro que es un rival que no está a mi nivel, lo demuestro, yo como campeón, que no es un rival que está a mi nivel y le puedo ganar. ¿Y por qué no hacer la pelea si es un rival que no se ha ganado la oportunidad de estar ahí? Pero ya se la ganó, es el número uno y retador oficial, o lo pusieron por arte de magia. Aquí nada pasa por arte de magia, ¿no? Creo que el organismo ve y clasifica al que tenga que clasificar y es el número uno, ¿no? Ahí está ahí porque ha ganado y ha escalado las clasificaciones. Pero yo como campeón, si yo digo que no es un peleador de nivel, te lo demuestro, sabes que no estás a mi nivel. Yo estoy en un nivel superior, te voy a demostrar que no me vas a ganar. Yo creo que eso es lo más importante. Yo, en mi opinión, como peleador y campeón de nivel. Esto declaraba Juan Manuel Márquez a diferentes medios, pero muchos se preguntarán el por qué Juanma está tan molesto con Canelo. Y en parte es porque hace unos días Canelo, en una entrevista, dio a entender que no va a enfrentar a David Benavides, o por lo menos no lo hará en el corto plazo, e irá por John Ryder y luego por Dimitri Vivol. Y ese tipo de declaraciones le molestan mucho a Juan Manuel Márquez, porque a él le hicieron lo mismo cuando estaba en su mejor momento, y muchos boxeadores lo evitaron, al punto de que tardó mucho tiempo en conseguir una oportunidad titular. Además de todo esto, Juan Manuel Márquez también habló sobre por qué Benavides no pudo noquear a Caleb Plant. Era el estilo que quería usar el Plant, pero creo que Benavides, hasta que lo pudo descifrar, le conectó golpes sólidos y prácticamente no terminó por la vía del knockout, pero parecía ser que iba a ser esa vía, pero que Canelo Plant se defendió bastante bien. Bueno, ya está ahí como el número uno, el retador oficial. Ya el derecho se lo ganó independiente como haya ganado. Si sea una victoria aburrida, una victoria que no convenció, él es el número uno y ahora tiene la obligación de pelear al campeón. Son estilos diferentes, el estilo que Caleb Plant hizo en el río se le complicó a Benavides, y ese estilo no lo tiene Canelo. Entonces creo que el boxeo es de estilos, hay que esperar qué estilo quiere implementar el Canelo, pero si es que la pelea se va a hacer con Benavides, y si no, pues vamos a ver qué pasa, pero pues es el retador oficial. Y como vemos, prácticamente todos los analistas, exboxeadores y entrenadores están poniendo presión para que Canelo de una buena vez acepte la pelea contra Benavides. Y más importante aún, están comentando que el Consejo Mundial de Boxeo debe ordenar esta pelea. Incluso el propio Juan Manuel Márquez, que fue a este evento organizado por el CMB, pidió que el Consejo organice esta pelea. Hay que esperar, hay que esperar a ver qué ordenan los organismos, hay que esperar a ver qué dice el consejo, porque Canelo sabemos que es el campeón indiscutido en las 168 libras, entonces hay que esperar qué dicen todos los presidentes de cada organismo y a ver qué es lo que viene. Como vemos, Juan Manuel Márquez no fue muy duro con el organismo de boxeo, pero sí dio a entender que esta pelea está en sus manos, y es que si bien nadie puede obligar a Canelo a aceptar la pelea, el Consejo Mundial de Boxeo sí puede despojarlo del título, por no aceptar enfrentar a David Benavides, ya que como comenta Juanma, David Benavides se ganó esta oportunidad, no importa si noqueó o no noqueó, si masacró plant o no. La cuestión es que ganó, y bajo las normas del organismo, debe ser el mandatorio de Canelo, y la presión para que ocurra esta pelea va a ir en aumento, por lo que Canelo si no quiere manchar su legado, tendrá que aceptar esta pelea. Y dime, ¿qué te parecieron los comentarios de Juan Manuel Márquez? ¿Crees que fue muy duro con Canelo? Deja tu opinión en los comentarios, y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias de monos del boxeo. Esto es Finito Box, hasta la próxima.